Música Hey, mamastrosa, aquí es Miguel de Android Y bueno chicos, estamos de regreso de Miguel de Android World Y pues bueno chicos, ya estamos de regreso Como les digo, estamos haciendo un nuevo episodio Después de lo que dejamos el episodio anterior Que fue, como sabrán, venimos aquí a lo que sería la mansión y todo eso Y pues bueno, seguimos a lo que dejamos el episodio anterior La verdad que no, bueno, estoy grabando seguido O sea, bueno, no estoy grabando el mismo día Pero estoy siguiendo lo que dejamos el episodio anterior O sea, no hice nada fuera de cámara Ahora sí que no hice nada Y pues bueno, vamos a intentar terminar lo que sería el segundo y último piso El segundo y a ver si acabamos el 13 piso en este episodio Que no sé si se fuera Pero bueno, vamos a intentar ver Voy a coger aquí algunas atorchas Ya que no tengo Porque pues no me... Bueno, no sabía que iba a atar Bueno, iba a ser mucha atorcha la que iba a usar O sea, que por eso Pero bueno, vamos a seguir con esto Vamos a ver si encontramos algo bueno O sea, encontramos un enemigo O sea que... Pues vale, el enemigo ya lo matamos Vamos a seguir viendo por aquí ¿Qué hay? Por aquí hay una subida Y aquí hay un areano Otra vez Ok, lo matamos Chicos Ok, vale Vamos a ver qué hay por aquí O sea, hay muchos lugares donde no sé qué hay Liberías Por aquí no hay nada No puedo hacer atorchas Solo puedo hacer atorchas Vamos a hacer atorchas de esta por mientras O sea, aunque no iluminan tanto como las otras Pero en fin Vamos a ver qué encontramos aquí abajo La verdad Ok chicos Perdón por ese corte Pero pues me molestaron Llegó y te ilusieron O sea que vale Vale, vamos a seguir viendo lo que encontramos O sea, a ver si encontramos algo bueno La verdad Que no sé si vayamos a encontrar algo bueno Pero en fin O sea Yo lo que quiero es terminar lo que sería Mansión Quiero conseguir lo que sería Muñeco No sé muy bien cómo se llama Pero si no me equivoco es el muñeco Pero no me acuerdo cómo se llama O sea que pues vale Aquí hay cosas Pero no hay nada así de valor O bueno, algo que nos podamos llevar O sea que vale Nos regresamos Voy a intentar Llevarme a atorchas Pero voy a dejar atorchas Donde está la entrada A la subida Que sería aquí Ahí tenemos que regresar Para la subida O sea, ahí en donde subimos Al segundo piso Si no me equivoco Digo al último piso Trece piso O sea, estamos en el segundo O sea que subiríamos al tercer piso No al segundo O sea, no sé qué estoy diciendo yo Pero en fin O sea que vale Vamos a ver por aquí que hay A ver qué encontramos La verdad Me estoy llevando a las atorchas A ver si encontramos Bueno, ok, ok, ok Nos llevamos esto también Ok, vale Aquí hay dos entraras Aquí hay librerías O sea, no sé para aquí Si son muchos cuartos Si no se iban a usar O sea, bueno Nomás tan de decoración O sea Pero en fin Ok, aquí hay Como un D-Rain O sea, aquí no sé Qué es esto Es como que para pedia O sea, para que subas Y pides Vamos a subir por aquí A ver qué encontramos Chicos Ok, se ve que no hay nada La verdad Ok Aquí hay un Corfe Ok Contamos manzana de oro Un libro encantado Con protección 3 Y otras cositas Que como lo estarán viendo Ahorita en pantalla O sea Ahí están viendo Todo lo que conseguimos Vale, chicos Vamos a ver por aquí Si hay otra cosa Pero no Que o sea No, ya no hay nada más Es el único que había Pero vale O sea No llevamos Ok Que hay que se podía subir más O sea Estoy agarrando Y yo subo más Porque que hay que se podía subir más Pero no Ya vi que no Vale Vamos a seguir viendo Por aquí, chicos Me sigo llevando Lo que sería Las torchas Para ver Si Ok Algunas ni caen O sea De serio que no me la creo Pero vale Tenemos el inventario Lleno O sea Que necesito ver Qué cosa voy a dejar O sea Vale Si pudiera llevarme Las torchas Bueno Podría agarrar Las torchas Que algunas se quedan arriba Y ya no puedo No puedo bajar Ok No hay nada aquí O sea Yo estoy viendo Más o menos Qué hay O sea Intentar ver Qué cosa me voy a llevar Y qué cosa no A ver Como están viendo Hay tierra Ahí O sea No sé Si Eso fue De que se generó Más O qué Pero bueno Hay tierra Pero vale Ok Vamos a entrar Por aquí Ok Aquí hay dos O sea Vale Aquí hay dos Y lo matamos A los dos O sea Ya para que dejen De modestar Con su sonido Que estaban sonando Pero no sabía Dónde estaban La verdad Pero bueno Ya encontramos Dónde estaban Ahí hay otro Que lo vamos a matar También Ok Muerto Y vale No hay nada Más Por aquí Se está viendo O sea Lo que veo Ya no hay nada Más Chicos O sea Que nos vamos Al siguiente Piso Ahora sí Vamos Directamente Al siguiente Piso Como estaba Diciendo O sea Pues vale No encontramos No encontramos Tanta cosa Aquí O sea Bueno Si encontramos Cosas En un cofre Pero digamos Así Cosas Importantes O bueno Digamos Monumentos Así No Pero pues Vale O sea No sé Que hay Que hay Que hay El tercer Piso Pero en fin O sea Vamos a subir Al siguiente Piso Para ver Que encontramos Lo que quiero Intentar acabar Lo que sería La mansión Pues para ya comenzar A preparar Bueno Ya tenemos Lo preparativo Lo que sería La Amadura Y todo Para el siguiente Ok Ok Aquí hay Muchos enemigos Ok Me matan Aquí Me matan Chicos Me matan Y me matan En serio No me lo creo Vale Voy a hacer un pequeño Corte Vamos a ir De regreso Y ahorita nos vemos Entonces Ok chicos Pues ya tomo De regreso Ya fui a la casa Bueno De la casa Ya vine aquí De regreso Ya fui Por lo que sería Me traje la nueva Amadura La que cantamos El episodio Te dio Con la nueva Espara También O sea Vamos a intentar Ver si lo hagamos Hacer lo que sería Bueno Conseguir nuestras cosas Ya que pues Ok Voy a estar con cuidado Ya que pues Hay por aquí enemigos Ok Matamos eso Eso no se Que es O sea Que con cuidado Por aquí hay de dos Eso como espíritus O sea No se como se llaman Ok Equiple Ok Me están Atacando Nuevamente O sea Que Necesito Atacar Equiple Ok Me están Atacando Las ciertas cosas O sea Que tengo que estar Con cuidado Ya que me están Atacando Ok Ok Vale Vale Tengo que matarlos A todos Ok Matamos a otro Vale Esto se me está Complicando Madre Esperado La verdad Esto lo que me cagan Bueno me hacen Enojar Es que Pues se esconden O sea Pueden meterse Lugares Donde no Lo puedes ver Como eran O sea Como eran O sea Como estaban Viendo Se esconden Bueno Pueden pasar Por debajo De las paredes De los techos Y Pues Te atacan O sea Ok Lo matamos Si no me equivoco Equiple Estoy Intentando Tener Equiple Pues para Matarlo La verdad Ok Ahí hay un Mago Chicos O sea No sé Como le voy a hacer Para esto La verdad Equiple No sé Donde está Ok Me tiraron O sea Que vale Cogemos Ok Hay varios Magos Chicos O sea Que vale Tenemos que matar Esto Directamente Ahora Ahora sí Que matado Muy rápidamente Aquí hay dos magos O sea Que no me lo quedo Vale 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 Lo matamos Ya matamos a uno O sea Nos falta El segundo Lo matamos Aquí hay un zombie Ok Lo matamos También Está Hay un cofre Pues para Poner Las cosas O sea Dejad Algunas cosas O sea Para rápido Ahí guarda Todo O sea Vale Vamos a ver Que encontramos O sea Bueno Que cosa Guardamos Que cosa Dejamos O sea Que Pues vale Vamos a dejar Todo por aquí Tenemos ya Un muñeco O sea Lo bueno Que aquí había Dos magos O sea No sé Por qué había Dos magos Aquí Pero Pues había Dos magos O sea Como estaban Viendo Hay Varias Muñecos O sea No sé Como se llaman Se llaman Totem O sea Se me olvida Se me olvida Como se llaman La verdad Pero pues Bueno O sea Ya encontramos Bueno Conseguimos Vale Voy a dejar Algunas cosas Que no voy a necesitar O sea No voy a querer Ya La verdad Ya que pues No tengo mucho inventario Me voy a llevar A madura Eso sí El arco Tengo que ver Ahora bien Que me voy a llevar Ahora sí Eficiencia Y eficiencia Estos dos Voy a dejar Lo que serían Las hachas Me voy a llevar Mi pico Lo que sería El arco Las flechas Voy a equipar A la segunda mano Vale Las flechas ¿Dónde están? O sea No las veo Ok Aquí están La equipamos Vale Me llevo El otro muñeco Dos paros Lo voy a usar Para hacer Lo que sería A torchas Que por ahí Aproveché Y me traje También lo que sería Lo que sería Carbon Pues para hacer A torchas Vale Hacemos esto Vale Ya creo que tenemos Todo Todo lo que nos vamos A llevar Que estos son De eficiencia Y eficiencia Que no me sirven La verdad Creo que lo puedo Combinar Si no me equivoco O sea Voy a intentar Voy a dejar Lo que sería Un totem Aquí Por la mitad Y voy a intentar Combinar Lo que sería Las dos hachas Que se supone Que se pueden combinar Si o sea No me importa Su encantamiento La verdad O sea Lo único que quiero Llevar Ok Me llevo Ido Y pues sería Todo chicos Ahora si Me voy a poner Para Chetara La verdad Y me voy a cambiar La madura La madura Porque si no Me quiero Llevar Esta La verdad Que no la quiero Hacer mucho daño O sea Que nos llevamos Cambiamos La madura También Y ok Vale Tengo una poción De fuerza Pues para que No Bueno Para intentar Matar Los demás Jefes No la tomamos En de 8 minutos O sea Que vale Tengo 8 minutos Pues para matar Todos los enemigos Vamos a subir Por aquí Ok Vale Ok Si me pongo Bien esto O sea Ok Ahora si Subimos Chicos Vamos a ver Que encontramos Acá arriba Ok Aquí hay una cara De un areano Que no sé Que hay ahí Pero bueno Ok Vamos a ir viendo Por aquí Con cuidado Chicos Ya que Nos enfrentamos O sea Efectamos A 3 magos O sea Decidimos Tótem O sea Que vale Vamos a intentar A ver si conseguimos Más tótem O sea Que no Que o sea Bueno A lo que yo sepa Ya no te pueden Dar más tótem O sea Nomás son Creo que dos Ok Te voy a fijar Por aquí Voy a ver Algo Hipotante Y se me vaya A pasar Yo creo que dos O sea A lo que veo Veo que no Ok Tú mueres A ti Tú mueres Dije Le voy a poner Lo que sería El arco Por aquí Y las manzanas De oro También por aquí O sea Pues bueno Más o menos Así Está preparados Para pues Si se nos Complica Otra vez Como es Haga muerte O sea La verdad Que esa muerte Si tuvo Muy Muy fey Fue muy fey Mía La verdad Ya que pues Ya tenía tiempo Que no moría Ok Aquí no hay nada O sea No sé por qué Ponen esto O sea Como digo O sea Hay algunos lugares Donde queda muy bonito Y todo Pero hay algunos Donde No entiendo La verdad Que Para qué lo ponen Si no se van O sea Pero en fin Ok Vamos a seguir viendo O sea Lo que quiero En intentar Terminar esto Ok Tenemos una estatua De un pollo Un pato gallina Bueno Lo que Lo que quiero En digamos Creo que me voy a llevar Toda esta lana Y lo voy a dequear En la casa O sea No sé Pero se me ocurrió O sea Hacer eso Y otra cosa Que también sería Mi cara O sea La cara De mi skin La quiero Hacer En Episero No sé Cómo se llama Eso Pero pues Lo quiero dequear O sea Lo quiero hacer En el mapa Pero pues Todavía no sé bien O sea Voy a estar viendo Bien Bueno Conseguido Lo material Lo que necesito Conseguí todo Lo material Primero Pues para hacerlo Ok Vamos 12 minutos Aproximadamente O sea Que vale Estoy viendo Todo esto Pero veo Que no hay nada La verdad O sea Que Creo que ya Voy a dejar Mejor de venir Aquí O sea Estoy subiendo Y todo Estoy gastando Materiales Y no hay nada O sea Simplemente No hay nada Ni aquí No No hay nada O sea No sé Para qué es esto O sea No sé Si hay cofres O algo así Pero bueno Entramos aquí Aquí hay una maceta La maceta Si me la sigo llevando Eso sí Lo que si no me llevo Son las flores Que pues Con eso ya no tengo Inventario O sea Que vale Tenemos un gato Oseador No Bueno No sé chicos Si le gustaría Que todo esto Me lo pasaran O sea Llevame Lo que sería gasto De aquí Y llevado a la casa Que estuviera muy bien O sea No sé Que me costaría Un poco Pero pues Voy a hacer Bueno Voy a intentar Ver si lo puedo hacer Y aparte El apoyo Que dejen Ustedes Chicos También Y ok Es el último piso O sea Ya rompemos O sea Ya acabamos Lo que sería La mansión Chicos O sea Al final de todo Acabamos la mansión Con T Totems O sea Que vale Otra cosa Es eliminar Lo que sería La mansión O sea La quiero quemar No sé por qué Pero la quiero quemar O sea Y después de todo De lo que me hicieron De que muriera O sea Ahora sí Que lo quiero destruir Como ganar Ya hay epíritus O no sé Cómo se llamen Pero bueno Y pues bueno Chicos Pues por aquí Voy a dejar El video de hoy Pues bueno Chicos Ahora sí Pues por aquí Voy a dejar El video de hoy Bueno ya voy a dejar El video de hoy Hasta aquí Ya que pues Competramos Lo que sería La mansión O sea Después de un Un gran fe La verdad Que fue un Fe Muy feo O sea Yo creí que no iba a morir O sea Yo dije no voy a morir En lo que sería La mansión Y todo eso Y pues Como verán Si morí una vez O sea que vale chicos Pues ahora sí Pues si dejan su like Comenta Compartan el video Con sus amigos Y si no me dan Suscríbete Suscríbete Se agradece mucho chicos Y ahora sí Pues voy a dejar Aquí el video de hoy No olviden activar La campanita Para que nos notifique Cada vez que subo Un nuevo video Y ahora sí Ya me voy Porque me quiere matar Este enemigo O sea que ahora sí chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!